alex va a iniciar a subir las maletas en el carro estas son más o menos las cosas que llevamos aunque aún faltan nosotros llevamos un batallón de cositas así que subimos esto primero y ya después poquito a poquito vamos subiendo los otros paquetes que son bastantes miren allá miren quién está por ahí miren quién está por ahí en mitad la más que rinde yo le digo a ella energía triple a porque ya no se cansa y ella se ríe ella se ríe en mí vas a ayudar a tu papá a subir las maletas al carro sí déjeme darle una mano a alex con ésta por lo menos se la colocó acá y ya él la va tiene la va colocando hacia allá no 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 miren a ésta se quiere subir y quiere subir en el con la bella hemos hecho una parada para descansar un poquito porque estar sentada por tantas horas mi amor no es fácil mis hijos están dormidos todavía el esposito ha ido acá está terminando un poquito aquí para relajar un poquito los pies estamos a mitad de camino que todavía falta porque son 10 horas para llegar a nuestro destino son 550 kilómetros es bastante para bastante ahora esto es una súper aventura es la primera vez al menos los niños y yo que hacemos un viaje tan largo así en en carro en coche pero bueno por lo menos alex y yo estamos aquí hablando yo me he quedado despierta mejor como debe de ser con mi marido no me he dormido porque me propuse bueno puedes acompañarlo durante todo el viaje sin dormir nada si él también yo sé que va con los ojos bien pelado y no se me duerme ni nada por el estilo hasta ahora el viaje va bien salimos de la casa a la una de la madrugada y son ya las seis de la mañana así que ya se comienza a ver movimiento en la calle estaba lloviendo por ahora ya el agua se ha parado pero aquí vamos agarradito de la mano de papá dios hasta llegar a nuestro destino y luego hasta regresar a nuestra casa deseo que su día sea bendecido no le dije a ustedes bienvenidos al blog del día de hoy que yo inicié a hablar como una carretilla sin decirle absolutamente nada este es nuestro viaje de vamos a decir nuestras vacaciones de verano del 2023 vamos a estar fuera durante una semana ya después ustedes verán para dónde es que nosotros vamos a ver igual ahora esperes esperen un rato la sorpresa pero no tanto la sorpresa sino que le digo morita que cuando ustedes más o menos lleguemos que ustedes vean como el el letrero así que nada estamos contentos agradecido de papá dios porque nos permite nos permite poder disfrutar en familia que eso para mí es lo máximo yo se lo dice ustedes siempre cada vez que tengo la oportunidad de poder salir con mis hijos con mi esposo esto para mí es una maravilla y yo creo que no sólo para mí sino para cada persona así que entró porque la temperatura está un poquito fresquecita ah 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 acabando de llegar a nuestro mini apartamento y les voy a dar un tours para que ustedes más o menos vean como es lo que le digo es es pequeñito pero para nosotros está súper está súper bien está bien acogedor aquí te ponen algunas cositas como vinos esto como tipo galletitas que son bien buena una mini cocina una neverita pequeñita y por aquí bueno las cositas básicas que uno puede utilizar aquí dentro también están lo que son los platos y esas cositas les muestro por aquí que está el mini baño que es un baño pequeñito pero está cómodo tiene todo lo necesario esta es una habitación pequeñita que hay en la parte de abajo porque esto es de dos un nivel mini nivel porque esto es bien mini con este sofá cama pequeñito tiene lo esencial la lámpara está bien cómodo y es bien fresco porque tiene incluso la ventanita por allá que si queremos podemos utilizar esto por aquí está para guardar las ropas y esas cositas entonces sigo por aquí le mostré la habitación principal un ratito porque en mitad está dormida y este viene siendo como un segundo nivel que tiene una habitación pequeñita pequeñita y aquí arriba parece que no quiero darme un atrayón hay dos camitas bueno ya se ven que si queremos también podemos utilizar esas dos camitas pero no creo en la parte de abajo para nosotros está más que bien pero todas formas la tomamos por si la vez quería estar aquí arriba o aquí abajo les digo este esta parte donde estamos son los apartamentos más grandes porque regularmente son pequeñitos pequeñitos pero como somos cuatro con la en mí aunque me es pequeñita bueno pues quisimos tomar uno de los más grandes así que ahora voy a ayudar a álex a seguir bajando las cositas que tenemos que entrar y bueno aquí para sentarnos tranquilito en este barconcito en la parte de afuera está también esto si queremos hacer parrillada y esas cosas bueno pues tenemos donde hacerlo aquí uno se sienta es bien grande y bien amplio esta parte de acá es para sentarnos si queremos tomar sol y la playa está súper pero súper circuitita eso está verde hay muchísimas brisa muchísimo aire y eso me encanta y por fuera más o menos así son las casitas porque son como tipo cabañitas hay bastantes ustedes más o menos ven decir que aquí tenemos vecinos muchísimos vecinos así que nada el carro lo tenemos parqueado justo justo enfrente de acá así que voy a ayudar a álex de un prontito a entrar todas las cosas que hemos traído que son bastante cosas porque le dijo ustedes que aquí vamos a estar más o menos por una semana yo sé que aquí la vamos a pasar bien vamos a relajar vamos a estar tranquilitos que eso es lo que más deseamos así que déjame ayudar a mi esposo porque mi amor lo he dejado solo vamos a ver estas son partes de las cosas que hemos traído y me voy a poner de una vez a organizarlas porque no quiero ver ni un regarete aquí dentro por aquí voy a colocar los vestidos nuestro está que sea en esta maleta la voy a colocar una parte de aquí y la otra parte lo voy a colocar en la habitación principal que no se la había mostrado porque en mitad estaba dormida y se despertó ahora mismo está bien haciendo la habitación más grande que es la principal como le dije a ustedes hemos puesto esto aquí incluso yo traje lo que son como tapas tapas de funda para ponerle traje también sábanas nuestras para colocarle la cama y esas cosas este es el mueble donde voy a colocar ropitas de alex y ropitas mía entonces la de en mitad algunas la voy a colocar en la parte de allá vamos a ver vamos a ver cómo voy a organizar todas estas cuestiones que hemos traído así que bueno me voy a poner de una vez para que no me tome el tiempo que así nos ponemos tranquilito fuera un ratito nos sentamos porque este viaje ha sido largo y estamos cansaditos estamos agotaditos pero si me siento mejor no hay que me paro de una silla así que por eso he decidido mejor organizar todo de una vez he quitado todo el reguerazo que había acá he dejado estos bultos aquí por que eso lo vamos a utilizar para ir a la playa la cocina también todo lo que ve aquí todo lo que ves la mesa bueno pues ya lo he quitado organice todo 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 y bueno aquí también puse con lo que lo que son las ropas los zapatos he dejado solo esas toallas ahí porque la vamos a utilizar el muchachito por ahí viendo después nos vamos a ir por la piscina gente y también para armar si podemos bueno pues cosas seguras por la vista desde que llegamos vamos para vamos para la piscina vamos para la playa miren 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 a esta miren esta viene a hacer coro emi exacto vamos a comer algo ya después ahorita veremos para dónde vamos en tanto reposamos un poquito que estamos desbaratados y cansados una noche muy dejado una noche ya estoy una copa molena una papa molena ha pasado me dice que él es como una una papa vamos a decir blandita en puré eso quiere dejar dicho lo que él ha dicho he colocado aquí también las ropitas de en mitad ropita de alex ropita mía en fin ya todo está red y decir que ya podemos hacer todo lo que queramos e ir a donde querramos y el pollo de hace que yo no ganice esto de aquí no se mueve nadie con lo que también las cosas en el baño las cosas principales que vamos a utilizar lo dividí porque el baño es pequeño y esta mesita que podría poner cosas bueno está lo que es el lover y hemos colocado el papel de baño y he puesto dos toallitas aquí el jabón que vamos a utilizar bueno y esas cosas en tanto así está la cuestión por aquí que les decía a ustedes que aquí ellos te dan lo que son las cosas que tú va a utilizar tanto para comer esto se lo mostré a ustedes ahorita aquí nos dejaron incluso hasta una greca para que coláramos café que ustedes saben que alex sin el café no puede vivir así que hicieron ellos muy bien en dejar todas esas cuestiones aquí está nos han dejado una cubeta ya lo que es la carta y el jabón de fregar y esas cosas lo trajimos nosotros nos han dejado unos palillos para atender la ropa y aquí dentro que les estoy mostrando para que ustedes más o menos vean bueno nos han dejado los y los utensilios de la cocina así que si me da con hacer algo bueno pues podría cocinarlo sin ningún problema lo que sí le dije alex que como es pequeño no se puede cocinar cosas con mucho olor para que no se quede todo es solo dentro de la casa nosotros ahora vamos a supermercado comprar cosas que necesitamos para la casa en mitad le llevaba la mochila y aquí hizo que le pusiera su mochilita y bueno se le ha colocado ahí va que no puede casi la pobre ni caminar son las cinco y media de la tarde hemos dormido ahora estamos nuevecitos de paquete descansamos mucho tú dormiste también mi amor dormiste tú ni no bueno porque al mucho también lo pues todos nos fuimos a dormir todos un poquitito dice el que durmió solo un poquitito así que lo que sí les digo es que aquí hay muchísimo fresquecito hay mucho viento la temperatura si está calientita pero bueno el viento ayuda a que tú sientas mucho menos el calor así que vamos al súper y ya después regresamos y vemos que vamos que vamos a hacer si salimos hacia otro lugar o si nos quedamos aquí en las actividades para dónde va señorita ahí está miren miren esto ya le me pregunta que qué ensalada tomamos esta es un mix y está lavada ya simplemente es prepararla y ya estaría lista para comer vamos a tomar esta lo lindo es que hemos encontrado justo justo un supermercado familia como el que tenemos circuito de casa que tienen todas las cosas bien bonitas bien cuidadas me voy a llevar uno de estos que me gusta muchísimo dime mi amor yo estoy aquí tomando mi semilla y el mucho está aquí que me llama si amores son buenísimos se quiere uno tómalo es esta es la mini compra que hemos hecho hemos comprado cosas de primera necesidad ya ustedes más o menos van también he comprado carne que incluso esta carne te la voy a hacer ahora a david y en mitad porque hay cambio de planes teníamos pensado salir a comer en el restaurante de aquí fuera pero bueno está lloviznando y emite está inquieta al parecer está cansada porque no quiso dormir en la tarde así que le va a hacer algo a ellos rápido y depende la hora que se despierte bueno decidimos si después vamos a comer fuera alex y yo con ellos también pero que ya yo han comido algo vamos a ver todo depende de mí y nada vino jugo de comprar incluso ese tratamiento para el mitad y para mí hermelada del fruto de dulce que a david y alex le gusta muchísimo azúcar he comprado esto para la basura funditas la nutella camuchito no se le queda y el cafecito porque si no me muere el esposito sin café muere es literal y ese desinfectante mantequilla y en me gustan muchísimo y está que te comprado todo esto porque si un día no queremos salir bueno pues tengo algunas cositas a portada de mano para hacer cualquier cosa rápido ensaladas por aquí otra ensalada por allá y nada ahora le va a hacer esto a david y en mitad rapidito porque la voy a dormir ahora misma david y en mitad han caído redonditos en la cama porque están bien agotaditos estamos álex y yo tranquilitos en la sala preparando lo que es la agenda de la semana para organizarnos bien a los lugares que queremos ir y las cosas que queremos hacer nosotros estamos en el sur de italia con una región que le llaman pulia es una región bien bonita las personas son súper solares súper simpática que eso me gustó muchísimo desde que llegué acá la capital de esta región le llaman bar y que si ustedes no la conocen por pulia bueno pues escuchan el nombre bar y es posible que muchos de ustedes más o menos bueno pues ya sepan esta región se conoce porque es una región bien montañosa y bastante rocosa les digo nosotros la verdad que teníamos en un tiempecito preparando las vacaciones y hemos decidido que este mes de junio en un mes perfecto porque no hay tantas personas nosotros estamos en un resort este es grandísimo porque son como tipos casitas también hay como tipos apartamentos y hay espacios para las personas que hacen camping ya después le haré un tour por todo el lugar simplemente hoy les mostré en la casita ya los próximos días les muestro todo este recinto que es gigante hay supermercados dentro del recinto están lo que son las piscinas está el área de juego y hace muchísima actividad para los niños también para los adultos como les digo ya después le muestro amor es toda la cuestión que hay por aquí les invito a que no se pierdan ni un videito de esto es para que vivan esta súper aventura con nosotros pretendemos ir a lugares para que ustedes también desde su casa conozcan lugares de esta región amor es gracias como siempre por el amor por el cariño por el apoyo mil gracias a cada una de las personas que sacaron un momentito para felicitar en mitad madre mía madre mía ustedes me pusieron a llorar cuantos mensajes cuantas bendiciones lo agradezco muchísimo gracias por querer tanto a mis hijos y que quiera mi hijo me roba el corazón cuando yo me dejan esos mensajes tan lindo para en mitad y para david yo le doy gracias a dios por cada uno de ustedes y le envío muchísimas bendiciones donde quiera que cada uno de ustedes se encuentren el vídeo del día de hoy lo voy a dejar hasta aquí enviamos muchísimos pesos muchísimos abrazos y recuerden si aún no se suscrito suscríbete activa la campanita y no se pierdan amores no se planen un videito de esto ayúdenme con su super like que eso ayuda a que youtube promocione este canal así que nos vemos en un próximo vídeo chaito pues